nos enfrentamos a un adversario invisible bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela youtube y facebook hechos internacionales pues tenemos información que desarrollar y es que Guaidó dice nos enfrentamos a un adversario invisible esto en relación a esta esta gran problemática mundial que ya logró tocar a venezuela también que se refiere pues a esta afección respiratoria que pues ya todos conocemos y que nos ha obligado a nosotros a quedarnos a todos en casita él dice que nos enfrentamos a un adversario invisible y también la asamblea nacional ratificó el llamado a no salir de casa la sesión de este martes 24 de marzo la primera virtual en la historia de la asamblea nacional en los 200 años de historia que tiene la asamblea nacional de venezuela se centró en el informe preliminar de la comisión mixta para el seguimiento y la atención de toda esta toda esta problemática mundial en el sistema de salud y que pues ya logró contaminar el sistema de salud venezolano además del estado de emergencia y la precariedad en los sectores vulnerables del país por la crisis nacional pues sí en este caso en esta noticia extraída por el portal web el nacional juan guaidó presidente interino de venezuela indicó este martes 24 de marzo en sesión ordinaria de la asamblea nacional de manera virtual que el país se enfrenta a un enemigo invisible refiriéndose pues a esta afección respiratoria que ya todos conocemos destacó además que ahora más que nunca se necesita de la unión de todos de todos de todos los venezolanos esto sí es importante todos los venezolanos debemos estar unidos entender que no se puede salir a la calle por ahora a que debemos resguardarnos en casita ante toda esta problemática que ya no podemos perder lo que hemos construido así lo dice guaidó debemos tener pleno derecho a la información ponernos a disposición de la sociedad o ponemos mejor dicho dice él ponemos a disposición de la sociedad todas las herramientas posibles recordó que es la primera vez en la historia de la asamblea nacional que se realiza una sesión virtual es el servicio que le brindamos a nuestra república es un momento de conciencia para poder atender la emergencia dios bendiga a venezuela el debate de este martes se concentró en dos puntos el informe preliminar de la comisión mixta para el seguimiento y atención de toda esta crisis a nivel de salud que ya está tocando a venezuela que pues es mundial pero ya llegó a venezuela además del estado de emergencia y la precariedad en los sectores vulnerables del país por la por 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 toda esta mega crisis nacional agravada además por pues este problema por esta afección que a muchos ya les ha tocado y que pues ya ha contabilizado a 78 personas contaminadas en venezuela por supuesto el parlamentario o la parlamentaria mejor dicho manuela bolívar criticó que los hospitales venezolanos no cuentan con servicio de agua potable ven lo que venimos diciendo en diversos episodios de hechos internacionales muchos hospitales de venezuela en su mayoría no cuentan con el servicio de agua potable lo cual evidentemente empeora la situación para los trabajadores de la salud y los pacientes el agua potable en estos hospitales en estos recintos hospitalarios lo almacenan en pipotes en pipotes o en pimpinas de agua en pimpinas que se utilizan para la gasolina pero que en este caso ellos la están utilizando para almacenar agua también en botellones porque no hay tanques no hay tanques en las instituciones médicas no las hay qué se ha hecho para eso son años de desinversión del sistema de agua así lo señaló manuela bolívar la enfermedad en la problemática todo esto que llegó a partir al país el 13 de marzo de acuerdo con la información ofrecida por el régimen actualmente ya contabiliza 84 personas contaminadas y están confirmados pues por el mandatario nicolás maduro pero Juan Guaidó dice que no hay 84 que hay 200 hay 200 casos hay 200 personas que ya tienen esta afección respiratoria que se hace a quien se le cree nicolás maduro si dijo que por cada persona contaminada hay otras 27 por cada persona contaminada hay otras 27 este número se podría elevar a dos mil y tantas pero solamente positivas confirmadas son 84 por esta misma razón la asamblea nacional pues ratificó el llamado a no salir de casa extraído del portal caraota digital hoy el país está vulnerable por la falta de gasolina gas doméstico agua energía eléctrica así lo enfatizó el presidente interino de venezuela juan guaidó en una atípica sesión parlamentaria con su presencia más el secretario de la asamblea nacional angelo palmeri los diputados debatieron de manera virtual este martes 24 sobre la situación de médicos y enfermeras en venezuela ante esta esta crisis este problema que pues se le salió de las manos a la industria médica del mundo y que pues no sabemos si es que se le salió de las manos o lo hicieron muy a propósito pero el punto es que ya ha afectado a todos los países aunque un dato curioso es que en corea del norte no se han confirmado casos y hay otros países que todavía están como limpios de esta contaminación sería bueno hablar de ellos en algún otro momento sé que es muy duro para quienes tienen años sin agua si hay muchos sectores en caracas y en el interior del país que no tienen agua o no tienen luz o no tienen gas o no tienen gasolina así de simple o sea en venezuela siempre les falta algo siempre te va a faltar algo eso es lo más seguro eso es lo que nunca va a faltar que te falte algo pero si usted sale a la calle violando en estos momentos el espacio de distanciamiento social pone en riesgo a toda su familia porque pudo haber contraído esta afección que se está tratando como que de frenar en algún punto al que acudió es decir si usted sale pues se va a contaminar y lo va a contaminar a más personas a muchos no lo hagan no salgan así lo dice la asamblea nacional Guaidó recalcó que no existe una pugna por el poder político en venezuela sino un reclamo nacional hacia el régimen que lo oprime por vivir con dignidad Juan Guaidó le pidió también a Nicolás Maduro que por favor abra los canales internacionales para poder ingresar ayuda humanitaria a Venezuela Maduro no se ha pronunciado sobre esto pero si se intentó ingresar una ayuda humanitaria desde Colombia no se logró pero se está esperando pues mayores reacciones sin embargo pues lo recomendable lo que recomienda la asamblea nacional es señores quédense en casita quédense con su familia bien resguardados y listo vamos a colaborar como sociedad y esto si es un mensaje de parte del equipo de hechos internacionales vamos a colaborar como sociedad vamos a quedarnos cívicamente en nuestras casas por lo menos por toda esta temporada que nos han pedido no solamente el gobierno de Venezuela sino los gobiernos del mundo las autoridades sanitarias del mundo nos han recomendado quedarnos en casa lavarnos muy bien las manos cuidarnos no pasarnos las manos por la cara uy lo acabo de hacer no pasarnos las manos por la cara por los ojos por la nariz es evitar el contacto con las demás personas eso sí no se vuelvan locos comprando antibacteriales porque eso no va a funcionarles del todo compren alcohol jabón que haga bastante espuma y hagan bastante lavado de manos cada 45 minutos cada 30 minutos cada 20 cada hora en su casa mantenganla limpia siempre limpien toda la casa eviten salir señores de verdad encarecidamente se le pide no salgan eviten contaminarse y eviten contaminar a otros esto va a pasar ustedes van a ver que Dios nos va a ayudar y esta crisis la vamos a superar todos Venezuela ya tiene una crisis desde hace mucho tiempo otra crisis más otra crisis menos ojalá realmente que se solucionen todas las crisis que se tienen en Venezuela y en el mundo nosotros somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en el mundo facebook y youtube hechos internacionales síguenos activa las campanitas nosotros estamos aquí para informarte informarte